¿Qué le parece si ahora compartimos un lindo momento en Destino Borosayes? Estamos en el Automóvil Club Argentino, pero en este museo que hoy vamos a compartir con ustedes y con la mano de alguien que verdaderamente nos aportará reflexiones más que interesantes, nos vamos a encontrar con unidades vehiculares que no única y exclusivamente hacen a las de competición, sino con automóviles que tienen mucho más de 100 años y que pertenecieron a los socios fundadores de este Automóvil Club Argentino. La historia automóviles casi la podemos ver plasmada en los autos que hay acá, porque cuando vinieron los pioneros que hicieron el Automóvil Club, trajeron los autos, con los cuales hicieron el club, por supuesto, y después, por orgullo nuestro, lo donaron a esta institución. Así que vemos los autos desde 1899, uno de los primeros, después de 1904. Esto es un poco la historia del automóvil. Y si usted lo mira, vamos a ir viendo cómo fueron apareciendo los diferentes adelantos técnicos. Tenemos una caja de psicólogos, que ahora es moda, estaba en el Forté, el Daimler, que no tenía bujías y no tubito de platino, hasta que vino el magneto, viene y viene la inyección y todo eso se va perfeccionando y viendo acá. El club trabaja con donaciones. Hemos comprado algunas cosas, por ejemplo, el Forté ha sido comprado, y ahora con los directivos hemos puesto en vigencia autos que estaban prácticamente destrozados, en pedazos. Y eso es una recuperación muy interesante. Ahora estamos haciendo uno que sería el primer auto que corrió la Paris-Rouen, el primer auto de carrera de la Renault, que posiblemente a fin de año ya estaré listo. El año pasado hemos tenido el gusto de poder terminar la Ferrari de Julián González, que ese es un auto, es la nave insignia de este circuito, de este museo, perdón. Ese auto costó muchísimo, seis años de reparación, hemos tardado para conseguir las piezas, las originales, entonces está en planta baja, usted lo puede ver a Julián González, llama la atención, es muy bonito, y eso es lo que estamos haciendo. Cuéntame, ¿cuál es el auto más antiguo que tenemos acá? Bueno, el que tenemos acá a nuestra izquierda, que está con el número uno de la patente nuestra, es un Daimler 1892, es el auto más antiguo que hay, y yo creo que en el mundo debe haber uno o dos más, porque este es un original, hay réplica de este, y este anduvo perfectamente. De ahora está en un periodo de hibernación, porque... ¿Algunos años? No queremos que se ande, no, porque es una cosa que no se tiene que gastar, fíjese que esto no tiene bujía, tenía unas barritas de platino o un mechelito de croce, y eso era la bujía de antes, calcula el problema para hacerlo andar, arrancar, por supuesto para hacerlo andar podemos ponerle bujía, no se ve. ¿Qué piensa que significó el automóvil justamente a partir de ahí, del año 1911, para esta nuestra Buenos Aires? Y más que para Buenos Aires, bueno, para Buenos Aires, sí, al principio no lo querían, pero yo creo que la obra más importante que hicieron los autos fue agrandar el país, agrandarlo me refiero a que dieron la posibilidad cualquiera a viajar, el Automóvil Club hizo las primeras excursiones, no se olvide que el tren llegó a Córdoba antes del automóvil, después vino la carrera del auto, la carrera del Gran Premio, para ver si le ganaba al Rápido a Córdoba, los primeros caminos acá los hizo el Automóvil Club, con sus máquinas propias, de ahí los avisos que produce acá, los carteles, y cuando se funda la edición de Vialidad, se le dan las máquinas a Vialidad. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado, nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30, y que tengan una muy linda semana, eh, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!